Llupe Llupe es humano, puto. Veamos si es cierto. No mames, el toro ya se puso en su idioma de ramo. Ya se esta fudioso. A ver, Mariana. Granada, fragmentaria. Ese pinche agopolupa es un dios, cabrón. No mames, llevo trenes. No mames, llevo trenes. No mames, cabrón. ¿Quién sigue? Ya te escucho. No mames, cabrón. Esas es, cabrón. No mames, cabrón. No mames, cabrón. ¡Vamos! ¡Vamos! Fíjate en eso. voy por la música porque no tengo nada de darle a las tazas hoy wey lo iba a matar es que no dijiste que me mataron ah, ¿dijiste eso? eso wey lanzamos granada me detenimos el perímetro Aquí tenemos a la estrellita Escondido Estrellita dispara Saluda estrella Vamos a buscar nuestro compito A ver si encontramos La tengo ¡Basta! ¡Basando granada! ¡Basando granada! ¡Basión! ¿Sabes qué? Ya supiste más alto Debería correr Eso es Toma, algo hay que pensar Esta arma no sirve Esta arma no sirve ¡Lanzando granada! ¡Lanzando granada! ¡Lanzando humo! ¡Lanzando granada! Eso es ¡Demigas avistados! ¡Agranada fragmentaria! ¡Tocan un esticulante! ¡Atención, contactos y mis ducos de la lettera! ¡Atención! ¡No te has visto! ¡Se acerco en la granuta! ¡Quieres! ¡Cúbranse todos! ¡Me la llévales! ¡En mi los ha visitado! Me cargó Pifa. ¡No la decimos! ¡En la posición! ¡No! ¡Ay Dios! ¡No te has visto! ¡No se... ¡Granada de humo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.